En primera instancia creo que eso es lo que quiero tratar de informar, más allá de que después hagamos una cuestión que tiene que ver con lo partidario o personal en este caso, que lo hago al final. En este caso, el esquema de votación en cuanto al padrón va a seguir siendo el mismo, es decir, vamos a estar en un mismo padrón hombres y mujeres, 350 electores por mesa, salvo la última mesa que tiene 200, 202 electores, con la novedad que se agrega un nuevo establecimiento educativo. Y es importante, más allá de lo que diga yo ahora, la tarea de ustedes como medio de difusión de tratar de ir afianzando esta situación, que la gente conozca para que cuando se dirija al establecimiento educativo sea el que realmente le corresponde y no tenga que ir de un lado al otro, porque en el caso del complejo educativo aquí, Escuela Sarmiento y Escuela 213 están en la misma manzana, en el caso de la Escuela Moreno está 10 o 12 cuadras, digamos, distante, entonces creo que es importante facilitarle esto a la gente. En la Escuela Sarmiento va a haber 10 de las 28 mesas, 28 mesas en total va a haber, 27 hubo en la edición provincial, va a haber 28 en este caso, de 350 electores cada uno, obviamente, como dijimos, hombres y mujeres en la misma mesa. No interesa tanto los números de mesa, aunque los tenemos, pero bueno, se arranca en la Escuela Sarmiento desde el inicio, desde la letra A hasta, en este caso voy a dar el nombre de la persona que es el último en la mesa 3.367, que es la última de esa escuela, que es Hugo Garoni. Es decir, que desde la A hasta Garoni Hugo votan en la Escuela Sarmiento. En la Escuela 213 arranca con Garoni Ivana, o sea que la familia Garoni se va a tener que dividir entre una escuela y la otra. Arranca con Garoni Ivana hasta la mesa que involucra a Salamito Eduardo, hasta ahí en la Escuela 213. Y la familia Salamito va a estar más dividida, aunque va a estar más cerca de su barrio, porque a partir de Salamito Liliana hasta el final, son 5 mesas van a votar en la Escuela Moreno. Yo creo que esto después es importante, se los vamos a acercar, se los vamos a arrimar a ustedes para que cotidianamente traten de dar la difusión a todo esto, porque me parece que es importante para que la gente lo sepa y evitar traslados por ahí innecesarios, porque no se sepa esta información. Quiere decir que entonces, que es de Salamito Liliana, que es la letra S, hasta la Z, votan todos en la Escuela Mariano Moreno. Exactamente. Ese sería el cambio más importante, digamos, porque el resto, más allá de que se equivoque de escuela, va a estar muy cerca de la misma manzana. Pero bien dijiste, creo que desde Salamito Liliana hasta el final, 5 mesas votan en la Escuela Mariano Moreno, que es un nuevo establecimiento educativo que se agrega en este caso. Y permitime, en este caso ya desde el punto de vista partidario, plantear que nosotros, y si la Cámara me sigue, vamos a estar apoyando como candidato a senador la lista que encabeza el doctor Hermes Biner y la lista de diputados que encabeza Hugo Marcucci. Esta es la boleta de tres cuerpos que involucra a los cargos nacionales, pero de nivel provincial, digamos. Y a su vez, bajo esta, vamos a estar apoyando dentro de la interna de Cambiemos, la lista que encabeza como precandidato a presidente Ernesto Sanz como candidato a presidente. Esta va a ser nuestra propuesta. Ahora, el próximo sábado vamos a comenzar con el reparto de estos votos porque también la gente tiene que saber que cambia el sistema electoral. No se vota con boleta única, sino que se vota con el voto. Estos son los votos, realmente, los votos verdaderos. O sea, esta sería nuestra propuesta. Y, por lo tanto, vamos a repartir votos casa por casa, en nuestro caso, y van a estar, obviamente, los votos, porque los fiscales, así debemos comprometernos, para que estén en el cuarto oscuro, de forma tal que la gente va a tener que tomar la boleta, bueno, colocarla en el sobre, tal cual fue una elección que tradicionalmente se llevaba a cabo a nivel nacional. Todavía a nivel nacional no existe la boleta única y, por lo tanto, se rige por el sistema electoral tradicional, es decir, que el voto de papel y que mucha de la gente se la va a llevar desde su casa, seguramente. Nosotros vamos a comenzar con el reparto el próximo sábado por la mañana, así que, de cualquier manera, la gente tiene que saber que estos votos los va a encontrar en el cuarto oscuro y estas son las listas que nosotros vamos a estar apoyando, mejor dicho, los candidatos que nosotros vamos a estar apoyando. ¿Y el parlamentario del Mercosur? También. ¿A Comi? Carlos Comi a nivel provincial y, bueno, la que encabeza Mariana Zubik a nivel nacional, tanto para hablar de los parlamentarios del Mercosur, pero, bueno, en realidad es una cuestión que se involucra y en la cual, personalmente, no estamos para nada de acuerdo porque, evidentemente, es una situación que se plantea a nivel provincial y a nivel nacional en una situación que todavía no está definida y que recién los funcionarios que sean electos van a comenzar a ejercer sus funciones en forma efectiva, más allá de toda esta transición a partir de fines del 2019. Pero, bueno, de cualquier manera es una decisión a nivel nacional que se ha tomado, que se ha votado y, bueno, se involucra también dentro de esta elección. Carlos Comi es Rosarino. Sí, Rosarino. Fue precandidato a gobernador en algunos momentos. Sí, en su momento a vicegobernador. A vicegobernador. ¿Nombre del ARI es? Sí, nombre del ARI. Bueno, Colisión Cívica, ARI, de ese origen, bueno, por ahí con los nombres han ido cambiando y han ido mutando con el tiempo, tuvo una preponderancia bastante importante también como concejal en la ciudad de Rosario. ¡Gracias!